Nexoplay te trae Recomendaciones eSports para tu fin de semana PCS 6 Last Chance Qualifier Se enfrentan 8 equipos de Norteamérica y 8 equipos de Sudamérica en 2 días de competencia donde solo 4 clasifican a la instancia final LLA Continúan los play-offs y el enfrentamiento entre Infinity vs Isurus Dejará un nuevo eliminado en la competencia Los dos representantes de LAN y los dos representantes de LAS buscan el cupo al Valorant Masters Abren los play-offs CruySport vs. y Cholos Lazer Síguenos, comenta y comparte Nexoplay, todos jugamos en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!